La hora 9.30 minutos en la ciudad de Rosario, aquí por el boulevard en la 103.5, la radio. Te hemos dicho, vamos a hablar aclarando, tratando de aclarar algunos de los puntos sobre los que habló el presidente Milley. Y uno de esos puntos es la derogación de la ley de alquileres. ¿Qué va a pasar? ¿Sirve o no sirve esto? Se lo preguntamos a quien tenemos en comunicación telefónica. Emanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Buen día, Emanuel. Te habla Marcela, de la 103.5. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, a todo el equipo de la audiencia. Bien, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos sobre los que habló el presidente de la Nación en la noche de ayer, ¿qué significa esta derogación? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo ves la proyección? Bueno, nosotros lo vemos con gran preocupación. Entendemos que es algo que quizá no es llamativo el hecho de que se haya hablado de un DNU de 300 derogaciones de leyes y que haya hecho hincapié en el presidente de mi ley en 30 leyes y la primera de las leyes que se habla de derogar es la ley de alquileres. Eso, bueno, claramente genera una conclusión en torno a justamente lo que plantea el presidente, de que, bueno, él llegó a la campaña, en plena campaña, llegó a la presidencia, hablando de estar en contra de la casta, hablando de dolarizar y demás, y efectivamente, bueno, terminó atacando la ley de alquileres, siendo que la casta no alquila. O sea, eso es una realidad que nosotros ya sabemos. Y lo que se busca con esta derogación es pasar de tres años a dos años los contratos de alquiler, pero no solamente dos años, que uno podría decir, bueno, es lo que estaba antes. También abre la posibilidad de que eso sea por menos tiempo, o sea, los contratos sean por menos tiempo por un plazo pactado en torno al propietario con el inquilino. Y el otro eje problemático es que libera la posibilidad de cobrar el alquiler en moneda extranjera, y sabemos bien que eso termina siendo en dólares, y lo que significa, ¿no?, para un trabajador tener que alquilar una vivienda en dólares, una moneda que fluctúa todo el tiempo, y que eso va a generar también una alza indiscriminada del dólar, porque va a haber mayor demanda. Y por último, también, los plazos de ajuste no lo especifica, dando la posibilidad de que sean en el tiempo que consideren. Ahora, Manuel, una pregunta para llevar tranquilidad, o que sepan quienes están alquilando, ¿cómo queda la situación de aquellos inquilinos que ya tienen firmado un contrato de locación? ¿Se puede tocar o se va a cumplir tal como se firmó antiguamente? No se puede tocar y se tiene que cumplir tal como se ha firmado en el momento, y cumplir la temporalidad, los plazos y los ajustes establecidos en ese contrato. Ahora bien, también sabemos que se inaugura todo un momento en el cual, bueno, los inquilinos van a recibir mail, llamadas, mensajes, diciendo, mirá, tu contrato ya no vale, mirá, la ley ya cambió, esto no es así y demás. Bueno, y ante esa situación sabemos, lamentablemente, que puede llegar a pasar de, bueno, lograr avanzar en contra de los derechos de los inquilinos de una manera ilegal. Y si le pasara eso a un inquilino, que le dice, mirá, lo que firmamos ya caducó, no sirve, ¿dónde debería acudir la persona? Bueno, desde ya que nos contacten a nosotros, en Facebook, Twitter, Instagram, en la asociación de inquilinos de Rosario, y de ahí vamos evaluando y viendo cada situación, cómo poder dar la respuesta. La realidad es que hoy por hoy ya, con la ley como la conocemos, con un parámetro estatal y demás de acompañamiento, hay problemas y no damos abasto, imaginémonos, ¿no?, en un esquema de mayor situaciones problemáticas y demás. Pero bueno, hay que intentar acompañar a la mayor cantidad de gente que podamos. ¿Un teléfono, ya sea para mensajes o llamadas que puedas dar, Emanuel? Comúnmente ahí mismo nos vamos comunicando y demás, y ahí vamos derivando en base a los teléfonos, según la situación puntual de cada inquilino. Pero ahí mismo que nos busquen a la asociación de inquilinos de Rosario en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí vamos resolviendo. Bien, ¿ustedes tienen pensado alguna estrategia para presentar ante lo que se dé como firmas de nuevos contratos? ¿Cómo van a ser? Estamos, bueno, esto fue todo muy reciente, pero estamos analizando la posibilidad, por un lado, de hacer una presentación judicial, firmando lo que sería la inconstitucionalidad de este DNU, que tiene muchas características para poder... Gracias. 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 Gracias.